Hola mi gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos al primer video de este año y el día de hoy estoy feliz de hablar de lo hermoso que es Perú y compartir con ustedes qué fue lo que más me gustó Y antes de continuar, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que así no te pierdas ninguno de mis videos Ahora sí, para los que no me conocen, mi nombre es Jesús Sánchez y sé bienvenido a mi canal por si nunca habías visto uno de mis videos Y el día de hoy voy a estar hablando de las cosas que más me gustaron de Perú Para los que no me conocen, bueno, soy venezolano con nacionalidad colombiana por mi padre Radiqué o viví tres años en Perú, por lo que considero mi Perú como mi hogar De verdad que la pasé muy bien durante todo ese tiempo que viví ahí y me sentí querido, me sentí en casa, me sentí amado Y de verdad llegué a amar al Perú como mi propia tierra Y por eso el día de hoy voy a estar hablando de todas aquellas cosas que me gustaron de este hermoso país Y voy a empezar por algo que diría yo que sin esto no te sentirías realmente en casa Y la primera cosa que más me gustó de Perú es su gente La calidez de las personas, la amabilidad, la educación, la humildad Y algo que me llamó mucho la atención y que admiré mucho de ellos es los trabajadores que son Los peruanos son unas personas demasiado, pero demasiado trabajadoras Son personas que desde que se levantan hasta que se acuestan están trabajando No les importa trabajar su día de descanso con tal de ganar un dinero extra Es algo que me gustó del Perú Otra cosa que me gustó también de este hermoso país Su variedad de ecosistemas y sus paisajes desbordantes Hermosas ciudades llenas de historias, de culturas y de costumbres La verdad que tiene algo que te llena, algo mágico y que te conecta con parte de la historia de los ancestros del Perú Sin duda alguna debes de visitar este país sí o sí Y algo que diría yo que ha hecho que el Perú se haga muy famoso aparte de sus paisajes Es su gastronomía Perú es un país con una amplia, pero una amplia gastronomía En donde tienen muchas variedades de platos Pero voy a mencionar aquellos platos que me gustaron más Y voy a empezar por el rico y delicioso ceviche Esa combinación de la cebolla con el pescado fresco y el limón Acompañada con su respectivo camote y su cervecita Wow, hace este plato de verdad que una combinación única y rica Es uno de mis favoritos Pero tengo una lista de platos favoritos El segundo plato peruano que de verdad tiene mucho pero mucho sabor Es el lomo saltado Esa combinación de la carne, de las tiras de lomo de res con la cebolla El tomate, el arrocito blanco y las papitas fritas Con ese juguito de lomo de verdad son wow Algo increíble El lomo saltado Si vas a conocer al Perú no dudes en probar este riquísimo plato Y llevando la delantera entre mis platos favoritos peruanos Está la papa la huancaína Esa cremosa salsa hecha a base de galletas con la leche evaporada Y el queso Y esa combinación de la crema la huancaína con la papa y la aceituna Hacen de las entradas de los platos peruanos Una de las más ricas Es tanto así que hice un video en mi canal En donde preparo el riquísimo lomo saltado Y la papa la huancaína Si quieres saber de cuáles platos te estoy hablando O cómo se preparan Te invito a que mires el siguiente video Que te voy a dejar aquí como sugerencia Y también te voy a dejar ese video en la descripción de este video Uno de los platos también que me gustó más Y que con solo pensar en este se me pone la boca así Agua Es el rico y delicioso arroz con leche Con mazamorra morada Esa combinación es explosiva Y algo que viviendo en Perú se me ponía la boca Pero literal se me ponía la boca agua De solamente cerrar los ojos Y pensar en este plato Era el riquísimo chancho a la caja china Esa pieza de chancho Cocida en una caja de madera y metal Por 5 o 6 horas Hacen de este plato Uff Algo exquisito En donde la carne del cerdo Siempre pero siempre Hecha en esta caja Termina tierna, jugosa Y la piel se infla como una galleta Y suena esa crocancia Wow Es algo increíble Que también hace unos días No me aguanté No me resistí Y preparé un riquísimo chancho a la caja china Que si quieres ver ese video En donde enseño Como se hace este riquísimo plato Por aquí te voy a dejar las sugerencias Y en la descripción de este video También te voy a dejar el enlace Para que mires Ese exquisito plato Y algo de lo que me enamoré Cuando lo probé que estaba bien Pero bien, bien hecho Es de la chicha morada Una preparación De esta riquísima bebida Que muchas personas pueden imaginarse Que es una bebida Fermentada O con algo de alcohol Pero no Esto es una bebida En donde se pone a cocinar Por varias horas Maíz morado Con manzana verde Canelita Clavo Esto se pone a cocinar Por varias horas Se deja enfriar Y muchas personas Cuando terminan Esta preparación La cuelan Y la licúan Con hielito Y le echan gotas de limón O zumo de naranja De verdad que la chicha morada Bien, pero bien preparada Es una de mis bebidas favoritas Y estos son los platos Que más me gustaron del Perú Bueno, salgamos de la comida Y sigamos hablando De lo que más me gustó Algo que me llenó De mucha ilusión Y vi que de verdad El Perú es un lugar Que conserva Y cuida mucho su historia Fue el desfile De la Virgen de la Candelaria Esto es un desfile Que hacen todos los años Para el mes de enero En honor a la Virgen Me gusta porque se pueden apreciar Muchos tipos de bailes De trajes Y de verdad es algo Que me llenó Cuando lo vi Y que me gustó Al ver a las mujeres A los hombres Y a los niños Con estos hermosísimos trajes Y por supuesto Que estos tres años Que viví en el Perú Viví en Lima Por lo que Mis lugares favoritos de Lima Fueron El centro de Lima En donde está El Palacio del Gobierno Porque Conserva parte De sus fachadas Y de sus arquitecturas También si salgo Un poco Del centro de Lima Algo que me gustó muchísimo Fue el Malecón De Miraflores De ahí puedes ver Los edificios A tu espalda Pero si ves Hacia el otro lado Vas a ver El imponente mar Esa vista De verdad que es Espectacular En donde puedes ir A ese mirador Sentarte Y desconectarte Y algo que también Me gustó Del Perú Algo que en mi país En Venezuela No existe Es la libertad La libertad Que tienen las personas Para hacer lo que quieran Que si les provocó Ir al cine Que si les provocó Ir a un restaurante Que si les provocó Salir de noche Muchas cosas Puedes hacerlas Sin ningún miedo Sin ningún temor A que te suceda algo Porque lamentablemente En Venezuela Ya a las 5 6 de la tarde Ya todos Los establecimientos Los centros comerciales Cierran las puertas Porque la inseguridad Es bastante Terrible En mi país Por eso Es lo bueno De Perú Que puedes hacer Todo esto Con toda libertad Salvo Ahorita en tiempo De coronavirus Que hay ciertas Restricciones Y esa es una de las cosas Que más me gusta De Perú Que si te provocó Ir te derrumba Que si te provocó Irte a hacer Lo que tú quieras Puedes hacerlo En la mañana En la tarde En la noche En la madrugada Caminé por las calles Del Perú Muchas veces De madrugada Y nunca Pero nunca Me sucedió nada Y era algo Que yo me sentía Feliz Y me sentía en paz En donde no tenía Ese miedo Con el que vivía En mi país Y por supuesto Que no puedo olvidar El riquísimo Y delicioso Pollo a la brasa En donde Los peruanos Día a día Consumen Gran cantidad De pollo a la brasa Y la verdad Yo me preguntaba El por qué Y una vez que lo probé No quise soltar Este riquísimo plato Este riquísimo plato De pollo a la brasa Acompañado Con sus riquísimas Papas fritas Su ensalada Y sus deliciosas cremas Porque hay Variedades De cremas En donde Algunas pican Otras no pican Tantos Pero Las cremas peruanas Son sin duda Algunas riquísimas 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 Ya me provocó Un pollo a la brasa Pero Lo malo es que Donde yo estoy Aquí no venden Un rico pollo a la brasa Como lo venden En el Perú Y por supuesto Que no puedo olvidar Los lugares mágicos Como lo es Machu Picchu Cusco La verdad que Machu Picchu Es algo único Algo en donde Vas a ese lugar Y te sientes desconectado En donde te sientes Con una energía única Algo que Tienes que vivir La experiencia Y por lo menos Yo pude decir Que visité Machu Picchu Y sentí Esas buenas energías Y esa buena vibra Que se siente En ese mágico Y único lugar Y bueno Si comienzo a hablar De lugares mágicos A nivel de paisajes Del Perú Creo que no voy a parar De hablar el día de hoy Pero sin duda alguna Perú Es un país Único Un país Mágico Es un país lleno De cultura De historia De costumbres Con una variedad De comida impresionante En donde A todos los lugares Que visites De ese hermoso país Te vas a llevar Una bonita Y grata experiencia No olvides suscribirte A mi canal Y activar la campana De notificaciones Para que sigas disfrutando De todos mis videos No olvides seguirme En mis redes sociales Instagram Facebook Y Twitter Espero que les haya gustado Mucho el video de hoy Y nos vemos En el siguiente video Chao Chau 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 Chau